En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Vinoteca, un buen motivo para brindar. El paro general en Campana. Se cumplió la medida de fuerza dispuesta por la CGT, que contó con el apoyo de las dos CTA. Fuerte acatamiento en transporte, bancos, estaciones de servicio y escuelas. La actividad comercial evidenció una merma, pero se desarrolló casi con normalidad. Fioranelli al Consejo de la Magistratura. El presidente del Colegio de Abogados, Zárate Campana, el doctor Marcelo Fioranelli, juró como miembro del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, en representación de los abogados provinciales matriculados. De esta forma, el Colegio Profesional incrementa su presencia a nivel provincial, pasando de la mesa directiva del Colegio Provincial al Consejo de la Magistratura. Es algo histórico, no hay antecedentes. En el Consejo creo que hablamos y buscamos antecedentes, pero no recordamos ninguno. Piden apertura anticipada de los bancos para adultos mayores y personas con discapacidad. Alejo Sarna, dirigente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana, solicitó que las sucursales bancarias de Campana abran sus puertas al menos una hora antes de la apertura oficial de los mismos, a las 10 horas, para el ingreso y el posterior espera de los adultos mayores en el interior de cada local. Lo que solicitamos en esta nota es la gestión de la Municipalidad de Campana para que, previa a la apertura oficial, se permita el acceso a los adultos mayores y a las personas con discapacidad, a esperar la apertura oficial del banco, que es a las 10 de la mañana, adentro del banco, al resguardo y las comodidades que tienen las instituciones. Se realizó la octava colecta alimentaria. Los alumnos del Colegio Padre Aníbal de Francia realizaron este sábado un operativo de recolección de alimentos no perecederos que serán entregados a comedores comunitarios. Sus protagonistas hicieron un balance de la jornada voluntaria en nuestra ciudad. La ayuda es totalmente voluntaria. Se convoca a los chicos porque es el espíritu de solidaridad que se imprime desde el colegio para trabajar siempre mirando las necesidades de los demás. Los chicos lo hacen con total gusto, con total sentido de pertenencia y acá es una cuestión de decisión familiar. La Roca, a poco de inaugurar su primera cuadra, uno de los responsables de la empresa constructora habló sobre el avance del proyecto de embellecimiento de la principal avenida de nuestra ciudad que presentará su primera cuadra culminada en los próximos días. Como el proyecto sigue, esto es una obra integral y si hay algún tema por resolver o algo que haya quedado inconcluso o por alguna terminación nosotros podemos volver. Uno de los objetivos era descomprimir y también que de alguna forma los frentistas que más padecieron esta gran demora que tuvo el proyecto puedan ver una cuadra terminada más allá de que nosotros tengamos que seguir cuadras arriba. Cursos de maquillaje para vecinos. Los mismos tienen lugar en la Sociedad de Fomento de los Barrios de Alera Romano. Son dictados por una experimentada profesora y permite a sus asistentes conocer las distintas técnicas para uso personal o bien como una posible salida laboral. Estoy feliz por poder brindarle esto a mi ciudad después de 20 años que me había ido y la gente lo está disfrutando y es como que estaban esperando algo así. La confiabilidad, los bajos costos operativos, el confort y la durabilidad son los factores claves para el éxito de los camiones Isuzu. Vení a conocerlos. Ruta 9, kilómetro 73-100. Campana. 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 Campana.